¡Legó, amigo, el pueblo está contigo! Es público y notorio que de manera burda, dolosa, sin prueba alguna, sin ninguna firma de responsabilidad, sin ningún fundamento, han titulado mi nombre en una lista de personas que, disque, dolosamente, habrían recibido, supuestamente, hace 30 años, dinero de la empresa Odebrecht. En lo que a mí respecta, yo rechazo terminantemente, una vez más, esa calumnia y ese infarto. A título de actores, materiales, intelectuales o cómics, para imputarme falsamente un delito, sean sancionados por la justicia y vaya a la casa. Y espero que contra estos ignorales y delincuentes, calumniadores, se haga justicia. Pero si la justicia se demora, puesto como ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!